La 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 la, oh 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 la 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 la. Guapa, mami, buenos días tan temprano, Dios mío. Buenos días. Es más deligencia, tengo muchos mandados que hacer. Sí, mami, pero yo me voy por la sombra. Sí, nosotras nos quemamos el otro día. el mar ya aprendió el sol su asito envejece el sol mancha o sea que vean 20 años atrás para hoy no me veo tan mal no te ves mami a la edad que tú tienes nosotras queremos estar así cuando tengamos a esta edad y eso que estoy un poquito hermosita pero ahí vamos a ver como mar hoy hoy y mañana no mañana y después me arrepiento después de la comida que me doy que me la de la preparada misma con muchísimo amor que no me gusta cocinar porque yo me como mi comida yo la siento muy rica la cocina y me hace un poquito porque si yo bueno la comida yo salgo solita bien rapidito de bien de la cocina mis amores mandaditos un mandado a tu papá mientras que él esté en el taller con el carro y yo voy a hacer unos mandados de él unos mandados míos unos mandados de mailing de charly de sheila todos me mandamos el mandado hoy que les parece si es que nosotras salimos ayer y engañadas de la vida salimos nosotras así que hoy te toca mami anda hermosa mis suacitos miren son las 7 de la mañana si no mami nosotros tenemos que hacer el champú para que los suacitos lo vean verdad sí porque ya se me terminó uno sé que yo voy por el otro para irme a lavar el pelo donde les toca a que me pongan hermosa para que tenga mi pelo así la primera vez lo voy a ver así porque lo voy a dejar así lo voy a lavar y le voy a hacer tratamiento y lo voy a dejar así que se seque el sol al aire al sol no al sol no con el abanico mami está pasando el señor del agua ahorita agua mimo no pero dice agua mimo que no me escucha porque no van a parar en el portón pensando como a comprar y hoy esto se me olvidó dejarle a mi hija en la todavía le dije yo pero es que ella todo se le olvida se le olvidó un mantel que yo le había dado se le pidó unas cortinas que yo le había dado vaya es una reliquia también que toda esta muchacha la mayoría de las cosas se le olvidó es que el tiempo se nos hizo corto yo te tengo esto porque me encanta que cuando yo voy a hacer tal cosa o me voy a tomar un juguito vamos a comer yo solo con lo bajo no lo digo aquí sí o lo no lo pone en la mesa por esto lo ponemos aquí porque la mesa tampoco así como está ese bichito ahorita raro ahorita entonces que dios no guarde a todos en general que no guarden hay que protegerse hay que andar con su desinfectante su mascarilla ahí y ya está la suelto y quien dio miedo radiante buenos días mis suacitos no hay excusa que valga el maile trajo a la tía chaliquia para acá atrás el maile trajo a la tía chaliquia para acá Chaliquiña me coupeotiable en los Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues una vez que ella vea los perritos, porque a ella no le gustan los perros, mis amores, pues encarama ella en lo que es en su coche. También terminé de lavar todo lo que es el piso. Les cuento que estaba blanco, por eso me tocó lavarlo el día de hoy. Mi hermanita se puso a lavar lo que son las brochas, todas las cosas que utilizaron para pintar. Y pues quedó un poquito de pintura aquí y ya pues yo terminé. Miren, aquí está la anafra. Ya le voy a decir a la superabuela que uno de estos días tenemos que hacer un asado. Una carne aquí, porque a tiempo no lo utilizamos. También aproveché a lavar lo que es la pila. En la pila mar, mis amores. Entonces, sí, ya tocaba. Estaba sucia. No les mostré absolutamente nada, pero aquí ya está totalmente a la mitad. Ahorita en lo que yo me vaya para adentro, pues voy a dejar que se termine de llenar. Porque cuesta, creo que más de una o dos horas en llenarse. Y así sucesivamente. Acá está también. Miren estas hermosas flores. Aquí también hay ropa, mis amores. Aquí se aprovecha a guindar ropa en todos lados. En lo que son los balcones de las ventanas, en el muro. Y una vez que llueve, pues esta ropa se va para la parte de enfrente. Porque me dijeron, Sheila, se ve feo guinda ropa en la parte de enfrente. Pues aquí es muy normal, mis amores. Todo mundo guinda ropa en la parte de enfrente de la casa. Porque claramente es un lugar techado. Y la ropa se seca mucho mejor. Así no le da el sol. Y si llueve y se moja, pues se puede secar bien a gusto. Esta era la pila antes. Entonces, como era muy pequeña, pues... ¡Tarán! Mi mamá la mandó a ser más grande. Pero bueno, ya terminé por aquí. Solo quedó esta ropa, mis amores. Que son las cobijas de los cuartos. Sábanas, fundas y cositas así. Que eso una vez que la otra ropa se seque, pues ya... Bien a gusto. Y me da por lavarla. Y vamos a hacer a mi mamá descansar de la cocina, mis amores. Puse a hervir lo que es brócoli, la carne picada o carne molida. Y allá está el arrocito blanco como siempre. Yo les digo que nunca puede faltar. Y este es un jugo tan... Jugo en polvo de lo que es... ¿Manzana? ¿Manzana, Chali? Sí. Sí, manzana. Y el día de hoy, pues, Chali ya hizo la carne. La acabo de peinar. Y ella sabe que va a ir a jugar allá afuera ahorita. Sí. Sí. Le están enseñando a los suacitos lo que puedes hacer ahora. Miren, ya puede encender la luz del comedor. Ya va en el segundo botón. Y sí, para las que me han estado diciendo, Sheila, el Miley incendió un estirón. La miramos más alta. Yo también, mis amores. Es muy rápido. Y es ahí cuando te dicen. Disfrutala al máximo. Jugar con ella. Abrazala. Chiniala. Por una vez que ya no quiera que la cargues. Hija, vámonos. Vámonos para afuera. Andamos medio combinadas ahorita. Yo ando de azul. Y anda el chorcito azul también. Ahí, miren. Ahí. Contra luz, mis amores. Pues sí. Nos vamos a ir para la parte de enfrente de la casa. El Miley ya está haciendo relajo. Ya está jugando. Voy a peinar ahorita a mi hermanita, Shalitia. Y después nos vamos a ir a caminar. A dar una vuelta en la bicicleta. Y ya les voy a mostrar cómo es que yo salgo a andar en bicicleta. Con mi bebé. Sí. Porque las dos nos vamos en bicicleta. Y andamos por todo aquí. Y miren. Me porto bien. Me dijo el Miley. Ella ya se quitó la de ella. Le puso una en la camisita también. Ya no anda ninguna de las dos. Y la tía Shalitia también andaba una en la frente. Y pues ya no la anda solo yo. Qué cosas. A ella le encanta la bicicleta. Sí, mamá. Ya nos vamos a ir a dar una vuelta, mi amor. Sí, vámonos suacitos. Miren, ya anda la llave en la mano. No. No hay pero que valga. No hay pero que valga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuántos? Miren quién está ahí haciendo el reloj? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Qué? Tiene abuelitis? ¿Qué? 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 Me encanta andar? ¿Qué? 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 What? ¿Qué? No? ¿Qué? 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 Una familia? ¿Qué? 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 ¿Qué?